Una aplicación para ganar dinero, una sencilla aplicación para ganar dinero simplemente haciendo nada chicos Te vengo a recomendar esta aplicación porque es una de las aplicaciones que está pagando, la he comprobado De hecho tengo el comprobante que te voy a mostrar Pero antes quiero mostrarte otra aplicación que también está pagando Y es muy buena, la he probado durante algún tiempo aquí dentro del canal Y me parece simpática para todos mis suscriptores En su dispositivo no debe de faltar la aplicación de Gain Gain es una aplicación muy buena que simplemente tienes que jugar los juegos que te da aquí para ganar boletos Esos boletos van a estar participando de sorteos, bueno con esos boletos Ustedes participan de sorteos semanales y mensuales que hacen dentro de Gain Por ejemplo yo voy a retirar aquí dinero, vamos a clicar en la parte izquierda superior Y vamos a retirar nuestro dinero, por ejemplo tenemos 11 dólares con 85 Esa cantidad exacta me va a llegar a mi cuenta de Paypal Ya te voy a mostrar el comprobante, de hecho aquí ya pueden ver varios retiros que he hecho dentro de esta plataforma Vamos a clicar en retirar, retirar dinero es lo más sencillo que pueda haber chicos Aquí está nuestra dirección y toda esa vaina Y simplemente aquí ponemos nuestro correo de Paypal En la parte que sale aquí credenciales financieras Pones tu país, tu correo de Paypal Y declaro que lo mencionado arriba es cierto O sea todos los datos que te pusiste en la parte superior tienen que ser reales Vamos a enviar, clicamos en enviar Y listo chicos, nuestro comprobante, nuestro pago está en proceso Alrededor de 5 días laborales, o sea de lunes a viernes estará nuestro pago Hoy día estamos sábado y posiblemente lunes o martes ya esté llegando el pago Esta aplicación no demora mucho en pagar Es una de las más rápidas en enviar el pago a Paypal Simplemente tienes que jugar chicos, vamos a jugar Sobrevive 15 segundos, aquí nos dan misiones diarias En las que nosotros vamos a usar para ganar más tickets Entre más tickets tengas más posibilidades Oh me caí, bueno, más posibilidades tienes de ganar ese sorteo Aparte de esos sorteos también tenemos opciones de ganar Por ejemplo aquí en más ofertas tenemos esas misiones que nos dan en la mayoría de las aplicaciones Por ejemplo gana 847 tickets ahora Y simplemente tenemos que usar la aplicación, jugarla y nos van a dar esos tickets Vamos a cerrar esto y aquí tenemos más opciones Nos van a dar 9000 tickets, 800 tickets Depende de cada juego, de cada aplicación que tengas que descargarte aquí Y la consecuencia, bueno no es la consecuencia Es el requisito que pide cada aplicación para que puedas ganar los puntos al descargarte estas aplicaciones Aparte de eso tú también puedes, bueno acá encuentras una infinidad de juegos chicos Que son muy divertidos y que puedes recomendar a tus hermanitos ahí para que estén jugando Y a la vez te está recolectando puntos Por ejemplo aquí en la ruleta de la fortuna nos van a dar, bueno por ver publicidades Aparte no siempre es por ver publicidades chicos A veces nos dan así sin ver publicidades Diariamente nos dan 2 spins gratuitos donde podemos ganar dinero o tickets Cada hora o cada 2 horas se actualiza ese spin y nos vuelven a dar un spin gratuito Vamos a esperar a que finalice la publicidad y la cerramos Una publicidad sencilla chicos de 15 a 30 segundos no más Y vamos a clicar aquí spin y nos podemos ganar dinero como también podemos ganar tickets Como ya les comenté entre más tickets mucho mejor Para desbloquear 2 spins más simplemente tienes que ver otra publicidad Y así vas a desbloquear esos 2 spins, esos 2 ruletazos En la parte donde dice tu equipo, tu recompensa de equipo es de 33 Acabo de recolectar 600 puntos, 600 tickets simplemente por invitar amigos Antonio, esta persona que está aquí es como un asistente del juego Que te va a dar tickets diariamente Por ejemplo aquí me dio 121, acá me dio 220 Y actividad de equipo nos van a dar el 10% de las ganancias diarias De las personas a las que nosotros hayamos invitado para que sea nuestro referido Por ejemplo en este de aquí, por ejemplo cada miembro aquí dice tu equipo Cada miembro te va a dar 10 centavos cuando lo invites y 500 boletos gratis Cada miembro, por ejemplo vamos a invitar a alguien y aquí está nuestro código Si tú simplemente pones aquí copiar enlace, comparte tu enlace Ya puedes invitarlo por medio de Whatsapp, de Instagram, de incluso hasta por Bluetooth Y así vas a ganar 10 centavos por cada persona y 500 boletos gratis Ese es en el apartado de jugar en la pantalla principal Ahora nos vamos a apartados de premios Que también tenemos más opciones para poder ganar dinero Por ejemplo aquí yo voy a desbloquear con una sencilla publicidad de 30 segundos Voy a desbloquear para ganarme como un bingo para tarjetas de Google Play No, de Google Play no, de Paypal En esta aplicación de aquí se gana por medio de Paypal Con esta publicidad vamos a desbloquear uno de los números que serán sorteados para tarjetas de Paypal Como se dan cuenta aquí podemos elegir los números que serán como una lotería Para ganar 10 mil dólares dentro de este pequeño juego Es como un sorteo chicos Y vamos a clicar aquí aleatorio Si ustedes quieren eligen los suertes Los suertes Eligen los números para su suerte Y si no pues simplemente ponen aleatorio Y se les escogen los números ahí Vamos a confirmar Y tenemos que esperar 9 horas Por ejemplo aquí dice el de 10 mil dólares Termina en 9 horas con 50 minutos Y revelan al ganador Chicos todo esto es serio Aquí salen los ganadores Incluso más adelante te voy a mostrar los ganadores Y pues aquí vemos que tenemos 1500 de premio en un día Esto hacen cada 2, 3 días 1500 dólares Sortean Por ejemplo acá hay otro apartado donde vamos a conseguir un número Desbloqueándolo con una publicidad de igual manera Asimismo vamos a ganar tarjetas de Paypal Al terminar la publicidad se nos va a desbloquear un número El número que puede salir ganador para que nos ganemos esos mil dólares en Paypal Por ejemplo si yo quiero desbloquear otro número Tengo que ver otra publicidad Y si quiero desbloquear otro número Tengo que seguir viendo otra publicidad Y así sucesivamente hasta que desbloquees todos los números permitidos Alrededor de 10 números tienes para desbloquear chicos Y obvio entre más números desbloqueados mucho mejor Más posibilidades tienes de ganar tu tarjetita de Paypal Las publicidades no duran mucho chicos De hecho duran como 15-30 segundos Y ya se puede cerrar aquí la publicidad Aquí nos sale la X y cerramos ¿Ok? Y se nos desbloqueó otro número Así chicos pueden hacer con el apartado de acá de 5 dólares en Paypal Aquí desbloqueamos dos números para mil dólares en Paypal Y acá está para 5 dólares Y aquí vemos los ganadores que nos dan en 12 horas Bueno los ganadores que tienen más boletos Los que han ganado 5 dólares con mil boletos y así 4 dólares Depende de cuántos boletos tengas Tú vas a ganar el premio mayor Bueno yo creo que es lo básico de esta aplicación chicos No me alargo más para poder mostrarte la siguiente aplicación Que también está muy buena Recuerden que esta y la otra aplicación La dejo en la descripción Para que puedas descargarla sin ningún problema Por cierto te voy a dejar una tarjetita aquí en la parte de arriba Para que veas cómo ganar tu dinero en Kawai Que es una aplicación similar a TikTok Pero con la diferencia de que por ver videos Te van a pagar dinero en tu cuenta de banco Así seas menor de edad no importa Le puedes prestar luego la tarjeta a tu papá Es solo para recibir el dinero Bueno chicos vamos con la siguiente aplicación Que también considero muy importante Y que está muy buena Aparte de mi fondo de pantalla Hablamos de la aplicación de Honey Game Es una aplicación con la que he trabajado durante algún tiempo ya Y tenemos para solicitar un pago Por ejemplo aquí vamos a retirar 24 dólares Que he generado alrededor de 30 días Si siendo sincero si alrededor de 30 días Un mes o un poco menos Vamos a solicitar el pago ¿De qué se trata esta aplicación? Ya te voy a mostrar Simplemente bueno Te hago un resumen Tienes que instalarla desde la descripción Y vas a ganar 5 dólares de entrada El mínimo de retiro aquí es de 20 dólares O sea tú te registras con mi link Te descargas Pones tu correo Te registras Y en vez de empezar desde cero O sea tienes que llegar a los 20 dólares Para poder retirar Y en vez de empezar desde cero Vas a empezar con 5 dólares Y te lo descargas desde el link de este video ¿Ok? Vamos a solicitar el pago para que vean Como es el retiro acá en Honey Game Tenemos que irnos a más ¿Ok? Nos vamos a más Y vamos a pago Vamos a clicar en pago Y en esta parte de aquí vamos a elegir Tenemos dos Ah por cierto Prueba tu suerte Aquí nos dan puntos diariamente chicos Podemos ganar hasta 10.000 créditos Que serían como 10 dólares ¿Correcto? Y aquí vemos que nos hemos ganado 20 créditos ¿Ok? A veces da 100 A veces da 500 Depende de tu suerte Por ejemplo aquí tenemos Dos métodos de retiro Ustedes quieren en Bitcoin Si están metidos en esta vaina del Bitcoin Ah y por cierto Te voy a dejar una tarjetita aquí Cuando esté lista Para que pruebes una aplicación Que voy a promocionar también Que es sobre el trading Está muy bueno Y yo pienso que es la mejor Como para que empieces En esto del Bitcoin Del trading Y comiences a ganar un dinerito extra ¿Ok? Pero por lo pronto Vamos a hacerlo por Paypal Porque Paypal es nuestro método tradicional El fuerte de este canal de Sanforta Y vamos a hacerlo por Paypal Vamos a continuar De hecho esta aplicación Está pagando Las dos aplicaciones Que les muestre Está pagando Vamos a cobrar 24 dólares Con 20 centavos Correcto Yo no me enojo Por 24 dólares Yo no me enojo Así que vamos a retirarlo Esperamos un poco Y alrededor de 48 horas Va a llegar nuestro pago Aquí nos tiene que llegar Un código de verificación A nuestro correo electrónico Con el que te registraste En la aplicación de Kony Game Cuando tú te la descargas Te vas a registrar con tu cuenta Ok aquí no era Vas a registrarte con tu cuenta Y luego tiene que llevarte Un código de verificación Ok y una vez que hayamos revisado Nuestro correo electrónico Pues revisamos el apartado De Kony Game Copiamos el código Y enviamos el código Esto es como un método De seguridad Para que no cualquiera Esté retirando su dinero O sea tu dinero Y se lo envíe a su cuenta Ok y de esta manera Ya podemos retirar Los 24 dólares Con 20 centavos Está en camino Ok te voy a mostrar El comprobante De estas dos aplicaciones Que me había olvidado De mostrarte Por ejemplo La aplicación de Game Que también está pagando Chicos Es una muy buena aplicación Vamos a ver Los movimientos De pago Y aquí tiene que estar La aplicación de Game Hace poco hice un retiro Y tiene que estar por acá De hecho vamos a buscar aquí Game Por si acaso esté acá Ok aquí tenemos El comprobante El 21 de junio Y alrededor de 20 días Y vemos que nos ha llegado 9 con 96 Hice el retiro ¿De cuánto? De 10 con 85 Y me llegó 9 con 96 Me parece bien Porque igual cobra comisión Paypal cobra comisión Pero de todas maneras No te quita más del 10% Ahora te voy a mostrar El comprobante de pago De Honey Game Honey Game Es la aplicación Que te estoy mostrando ahora Y aquí vemos Que hemos hecho retiro Desde 20 dólares Incluso hasta de 18 Bueno porque te quita Una pequeña comisión Pero aquí vemos El comprobante de pago Que está pagando Honey Game ¿Y qué tienes que hacer En esta aplicación? Pues simplemente Te la descargas bro Y aparte que hace sorteos La aplicación hace sorteos Con sus usuarios Así que te recomiendo Que estés activo Simplemente te la descargas Y esta aplicación Va a framear puntos O sea va a framear aquí puntos Estas mielcillas Que da estas abejitas De tu internet ¿Qué es lo que le hace tu internet? Pues simplemente Participa de las encuestas Participa de las estadísticas Que tienes en tu celular En tu computador Y los va como Recolectando esa información Esa información Vale oro para ti Porque te están pagando Por ver O sea por saber Las estadísticas De publicidades De otras empresas Y así Entre más personas Te invitas Mucho mejor Porque vas a ganar El 5% De hecho te voy a mostrar acá Vas a ganar El 5% De las ganancias De esa persona El 5% O el 10% Déjame mostrarte acá Aquí invitar amigos Vas a ganar Perdón El 10% De las ganancias De esa persona Por ejemplo Vas a ganar El 10% De las ganancias Que tenga Soundforta O sea tú entras Por mi link Y vas a ganar El 10% Algo muy importante Que debes de saber también Es de que tienes que instalarlo En más dispositivos Por ejemplo acá Yo tengo instalado Bueno no instalado En sí Simplemente Por ejemplo Si vas al computador Abres Honeygain La página de Honeygain Y pones tu cuenta Simplemente no es necesario Ni siquiera De que te instales La aplicación O el programa Abres tu cuenta Bueno aquí en el celular Si es necesario Que te descargues la aplicación Pero abres tu cuenta Digamos en el computador Te registras Y aquí ya vemos Que el computador Estás generando Esta cantidad de puntos Que son 9 GB Con 81 MB Por ejemplo Este otro computador Está generando 6 GB Perdón 6 GB Con 13 MB Y así Este dispositivo Este otro dispositivo Y está generando Yo lo tengo En 4 dispositivos Pero te recomiendo De que tú Los pongas En la tablet De tu abuelita En el celular De tu hermanito En el computador De tu tía Entre más Entre más Dispositivos tengas Mucho mejor Porque te va a estar Dando más puntos Aquí vemos los puntos Que estamos ganando Esta última vez Como que no le he prestado Mucha atención Pero de hecho Está pagando chicos Está pagando Y lo principal Es de que también Invites a más personas Ok También te recomiendo De que pongas tu cuenta En dispositivos Que no tengan El mismo internet Por ejemplo Si en tu casa Obvio todos van a tener La misma red wifi Y vas a tener Todos Todos los dispositivos Ocupados con tu cuenta Pero también debes De poner En otros dispositivos Que tengan Otro internet Para que así La red De tu internet No se sature Con la misma aplicación Entre más red tengas O sea Entre más Digamos Router Estés usando Entre diferentes redes Estés usando Mucho mejor Porque va a Va a captar Más 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 información Sobre las publicidades Encuestas Así de otras empresas Pienso que con esto Ya puedes generar Ingresos En tu paypal De hecho Aquí te voy a dejar Un truco De esta aplicación Si porque esta aplicación También tiene truco Le hemos sacado Truco A honey game Con la que vas a generar Unos cuantos dólares más Así que te recomiendo Que veas este video Y del otro lado Te suscribes Bueno Si quieres Dejas un comentario Porque vamos a hacer sorteos Y si no quieres Participar de los sorteos Pues no pasa nada Y nos vemos En la próxima